Bien, en el Estado Vargas se dio inicio al levantamiento arqueológico del Castillete de Armando Reverón. He autorizado al Ministro de Cultura para que junto al Gobernador García Carneiro le presente el proyecto para construir un memorial donde se encuentran las instalaciones del Castillete, allí donde trabajaba el Maestro Reverón. Y así arranca esta reconstrucción de lo que una vez fue la Casa del Pintor de la Luz. Lo primero que vamos a hacer es un estudio planimétrico, se van a comenzar a excavar, a ver qué podemos recuperar de ese Castillete antiguo que teníamos antes y bueno, preservarlo y se va a tumbar este edificio que ya está en malas condiciones. El Castillete fue arrastrado por la vaguada de 1999, aunque permanecen en pie dos de las paredes de piedras construidas por el propio Reverón. Una persona amable, social y ocurrente. Así lo describen familiares de quienes compartieron con el artista. Reverón siempre era un vecino más entre todos los que vivían aquí. Él vivía en el centro de una comunidad que lo aceptaba y lo respetaba tal y como él era. Por ejemplo, en una de sus torres que quedan hacia el lado este, quedaba la casa de mi abuela y ella en la parte de abajo de una de esas torres tenía su batea, ella siempre lavaba y Reverón se asomaba y le tiraba con una taparita, con una cabullita para que le diera café y se ponía, ella le servía su café y él se ponía a hablar con ella tomándose su café y mi abuela lavando. Reverón, aparte de que fue un hombre eminentemente creador, un hombre muy sensible, bueno, él construía no solamente la pintura, no solamente hacía pintura, construía sus muñecas, los pájaros que aquí permanecían vivos en su ambiente cantando y él los quería tener también plasmados en sus obras y construía jaulas con pájaros de papel y los colgaba aquí en las muñecas colgadas pero también los animales, tenía una pileta donde tenía el mono y tenía otros animales con los cuales convivía, pues se bañaba en la pileta junto con los patos y las gallinas, hay fotografías y hay documentales grabados en vivo. Funcionarios del Instituto de Patrimonio Cultural iniciaron la excavación para detectar la cantidad de escombros antes de llegar a la estructura original. Los estudios se realizan en base a un plano diseñado en el año 1953 y con registros fotográficos. El trabajo de recuperación también tiene planteado crear un espacio socioproductivo para los artistas locales y así el maestro de la luz albergará más arte para nuestro país. Ana Rosa García, La Noticia.